Hay personajes que trascienden en la historia, algunos dejando un legado más importante que otros, pero hay una que su muerte, aquel 5 de agosto de 1962, dejó a todos impactados. Marilyn Monroe fue todo un ícono en la cultura de los años 50, sus características postales aún son recordadas con cierta nostalgia, pero todo acabó cuando llegó la noticia que aquella mujer de sonrisa sutil se había suicidado con barbitúricos. Donald Wolfe es un periodista que se dedicó a investigar las posibles causas de la muerte de Marilyn Monroe, llegando a encontrar relaciones directas con la Casa Blanca, y más aún, con los hermanos Kennedy. Esto obviamente no le gustó al gobierno, el cual posiblemente se encargó de sacarla por completo del medio. En una publicación hecha por El Periodista se puede leer el siguiente párrafo, cito. Una estrecha relación con el fiscal general Robert Kennedy y su hermano, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, así como Frank Sinatra y sus amigos de la mafia. Además, sin que ella lo supiera, algunos integrantes de su círculo de amistades estaban vinculados estrechamente con el comunismo, hecho, conocido por los servicios secretos. Pero eso no es todo. El mismísimo FBI estaba investigando a Monroe por posible conocimiento de información confidencial. Información que ella guardaba celosamente en su diario guardado bajo su almohada, que misteriosamente desapareció por completo. Pero entonces, ¿quién tenía conocimiento de este diario? El ayudante judicial Lionel y el periodista Robert Slider, aunque no revelaron su contenido. Marilyn Monroe era bastante astuta, y todo lo que escuchaba lo guardaba firmemente en su consciente, para luego escribirlo en el ya nombrado diario. Se encontraron páginas fotocopiadas, y en estas había información confidencial de personas, instituciones e incluso naciones. Revelaban conversaciones con John y Robert Kennedy sobre la Unión Soviética, Cuba, Frank Sinatra e incluso la mafia. En vista y considerando todo esto, no es raro que quisieran acabar con su vida para evitar que se supiera más información que debería permanecer oculta. Y aunque hayan pasado más de 50 años de su muerte, es bastante derrador pensar que hoy en día puede estar sucediendo lo mismo con extrañas muertes de personajes. ¿Tú qué crees? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides suscribirte. Un saludo a todos, soy de Cris Alfaí. Adiós.